El regidor del Ayuntamiento de Solidaridad, Marciano Toledo, dio a conocer que seguirán insistiendo para que se cancelen los más de 5.000 parquímetros en Playa del Carmen, ya que son ilegales. Se decidió que a pesar de que se ha logrado retirar algunos, aún hay miles que funcionan incluso en las colonias populares. Que es heredado por el gobierno anterior. Manifestó que desde un principio, a pesar de la oposición de la ciudadanía, la pasada administración los instaló por el negocio que le representaban. Incluso refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto y aseguró que son ilegales. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.